Hola papirines, bienvenidos a un nuevo vídeo Como estás leyendo en el título Y como podéis visualizar en vuestras pantallas En el día de hoy Traemos un vídeo con un título un tanto intrigante Ya que se titula Cosas que todos los mexicanos hacen La verdad es que el título ya en sí puedes No sé, te da a mente abierta A pensar, a decir Que podrá ser, que no podrá ser Depende de como tengas la mente de sucia y maligna Podrás pensar unas cosas o pensar otras Pero bueno, vamos a descubrirlo papirines Algo que se te venga a la mente así Cosas que los mexicanos hacen Buena comida Iba a decir comer bien La comidita sobre todo Buena música Hay grandes cantantes mexicanos también Pero bueno, al final estamos generalizando Y no creo que todos los mexicanos sean cantantes Cocineros, así que nada Vamos a descubrir los papirines Espero que os guste Espero que lo disfrutéis Simplemente recordaros Que en la descripción tenéis el Instagram de Moni Mi Instagram, Twitter, Facebook Cualquier red social que busquéis Suscribiros al canal si no estáis suscritos Y activad la campanita que es totalmente gratuito Muy bien Moni Ativa la campanita Ahora sí Moni No nos enrollamos más Y 3, 2, 1 Vamos a descubrir cuáles son esas cosas Esa incógnita que te deja Que todos los mexicanos hacen Comenzamos Ok, estamos A continuación de los videos más esperados de mi canal Me he tardado un tiempo en hacerlo O sea que tiene muchas partes, ¿no? Sí Solo fueron 3 meses Pero a falta de dineros del YouTube y vistas Dije, holo vergo Necesito que no viera este video ya Pero lo importante es que lo hago con mucho amor para ustedes Mis trenecitos y gente Que próximamente se convertirá en un trenecito pasajero Chuchu Trenejero O algún nombre que ustedes quieran Chuchu Tren Y gente que hace que este país sea uno de los mejores del mundo Gracias a las llamadas mexicanadas o costumbres que tenemos en este hermoso país Por eso, hace un tiempo decidí hacer este tipo de videos Donde expongo a todo el mundo estas maravillosas costumbres de nuestro país Y aunque hay países que pudieran hacer cosas similares Ninguno hará lo mismo que nosotros Porque ser mexicano es inigualable ¿A poco no? Entonces ya sin más mamadas en este video verás 10 cosas que has hecho si eres mexicano Parte 9 Ya llevo más partes que Star Wars y Rápidos y Furiosos creo Me la están súper pegando Ya llevo más dinero recabado que esos Qué crack, ¿no? Sí, ya, dale, pues Número 10 Vamos a ver Una de las costumbres que tenemos en México Y que todos hemos hecho alguna vez Es organizar una salida para algún puente festivo en México Para los que no son de México Un puente se le conoce como un día libre de trabajo y escuela Que generalmente se recorre a los lunes o viernes Eso es, que se pega el fin de semana Nosotros somos iguales Número 1 Para quedarte en casa descansando Número 2 Para arreglar las cosas que hay en la casa Ya te digo Para irte de viaje a un balneario Pensando que tu familia Será la única que se le ocurrió esto Así que llegas al balneario Y ves lo siguiente No encuentras ningún lugar donde relajarte Y que no te den sol Y que no te den sol Las albercas están hasta el culo Y por ahí el agua mugrosa Con no sé qué tantos fluidos Pero meh Ya cuando te salgas te bañarás Y pues no pasa nada Así somos los mexicanos Bueno, los pobres Porque los ricos no van a estos lugares A claro Porque luego se me enojan, eh Qué mágico es mi México Hasta rimó, ¿no? Número 9 Vamos a ver Los mexicanos nos podemos distinguir Como dos extremos totalmente De estas situaciones O puedes ser muy trabajador O puedes ser muy huevón O ama Según que se necesite Puedes ver muchas personas Que son sus propios jefes Y no tan bien pagados Cuando vas en un carro Parado en algún semáforo Ya que está la luz roja Siempre te vas a encontrar con Vendedores de dulces Personas que te limpian El parabrisas del carro Personas pidiendo dinero Porque sí O un espectáculo más grande Que el medio tiempo Del Super Bowl Con gente haciendo malabares O cosas extremas Con cuchillos o fuego Y ese chaval Pobre lo has vivido Así que riquicho Que se cree mucho Ya te maté Eso de que los ricos No hacen ni han vivido Nada de esto Me las super pelas Número 9 Número 8 Todos los mexicanos Hemos ido a la tienda Alguna vez En esta tienda Más de alguna ocasión Nos ha tocado Que el que te atiende Te pida cambio Porque él Casualmente no tiene Y pues te pones a buscar Aquí en España También se debe pasar mucho Nada Entonces Si el güey te debe Un peso O 50 centavos Y no tiene cambio Lo más probable Es que te dé Un chicle De ese valor Y no le puedes decir Nada Porque está en la constitución Dice que se mueve Tiene que pueden pagar Con un chicle Y no va a pasar Absolutamente nada Aunque creo Ya ningún pinche chicle Vale un peso Pinche gobierno Ratero Subieron todo Número 7 En las fiestas Con frecuencia Se hacen en México No importa la razón Siempre pero siempre Hay un tío El cual se pone Bien pedísimo A la verga Y termina cagando La fiesta Bueno no siempre Pues pero si se pone pedo A veces no caga La fiesta A veces si Ese tío se pone borracho Y echa bronca Se vomita Se ríe de cualquier mamada Hace un espectáculo Más grande Que el del medio tiempo Y el super Eso ya lo había dicho ¿Verdad? O también se enoja Y saca en la fiesta Peleas de hace miles de años Canta en el karaoke Hostia Como baila Se pone sad Porque canta bien culero Y la gente se lo dice Pero bueno Si no tienes un tío Que hace esto Es porque tú Eres este tío Número 6 Los mexicanos Podemos ser las personas Más disciplinadas En el mundo Según la ocasión Que se necesite Por ejemplo Un domingo por la mañana Tu jefecita Se pone a lavar la ropa Porque está bien chingo En el día Un día soleado Que en putiza Se secará la ropa Dice Así que la deja En el tembedero Para que se seque Mientras Ella hace otras actividades Y el pinche cambio climático Que está cada vez más De la verdura De repente hace Que se nubla Y llueva Esto en lapso Súper pequeños Y si estás en la casa Con toda tu familia Y empieza a caer En la tormenta Tu mamá Automáticamente Con la frase ¡La ropa! Toda la familia Se organiza De una forma mejor Que los chinos Enclavados sincronizados Que japoneses En su trabajo Y en putiza Todos a quitar Las garras Del tendedero No hay otra actividad En equipo Que hagamos mejor Los mexicanos Ni siquiera Mandar a chocar A su madre Número 5 En cada cuadra De cada ciudad de México Existe una vecina O vecino Que se cree muchísimo Y no saluda a nadie Esa persona Que es bien Es nice No te voltea a ver No te saluda Y se cree prácticamente Doña Florinda Es una persona Con el mismo salario Que tú Con un carro Del mismo año Que el tuyo Una casa Igual que la tuya Pero Como se cree rica No la mereces No te puede saludar Porque automáticamente Se le cae El oro Que trae puesto Aunque sea de Oropel Si en tu cuadra Hay una persona así Automáticamente Adoptas La nacionalidad De mexicano A huevo A huevo Número 4 Todos los mexicanos Disfrutamos de nuestra niñez Con una bebida Emblemática Y me refiero Al frutzi Este juguito Que vendían O venden En las tiendas De sabores Y colores divertidijillos Que comúnmente La gente normal Se tomaría Destapándolos Por arriba Pero Como así Te los sacabas En putiza Lo mejor Era darles la vuelta Morderle la parte de abajo No importa Si estaba sucio Y tomártelo por ahí Así lo disfrutabas más Sabía más rico ¿Quién hace esto del frutzi? Comentarios ¿Quién escucharon? Lombrices Pero lombrices mexicanas Nunca había escuchado frutzi Aquí no hay frutzi Número 3 Pero en ningún video Lo hemos visto tampoco Cada hogar mexicano Que se respeta Dentro de su cocina En el área de las vajillas En los estantes Repisas O muebles Donde guardan los platos Deben tener Así que aquí abajo En los comentarios Pongan cuál opción De las tres es Opción A Cucarachas Siempre hago Pachas cocineras Son muy difíciles De matar La C Y me hace ser un mexicano Respetable Y envidiable Por otros países Si le respondiste La opción C Es obvio que eres mexicano Mejichango Mejinaco Mejibios Si escogiste la A Pues también eres mexicano Medio cochino Pero mexicano Al final de cuentas Medio cochino Número 2 Las calles hermosas De México Podrían ser las mismas Que de cualquier otro país La diferencia Radica en lo siguiente Para ser lo más notorio Voy a dejar imágenes De México Y otros países Y ahí lo dejo ¿Ustedes podrán adivinar Cuáles son las calles De México? Vamos a ver A ver La 6 La de arriba No No me he dado cuenta La 6 ¿Puede ser? Número 1 Si no lo ha dicho Ahora me pego La posibilidad Que en las más De 90 cosas Que he dicho En esta sala De ya 9 videos No hayas hecho Alguna o varias cosas Pero a huevo Que esto lo has hecho O has visto Que lo hagan Siempre Pero siempre Excepto cuando llueve No somos tan pendejos Siempre Pero siempre Cuando se va la luz En tu casa Lo primero que haces Es salir a la calle Y fijarte Si solo se fue Ah claro Si aquí igual Es cierto Y si ves Que se fue En toda la colonia Y obviamente Salieron los demás vecinos Lo normal Ya te digo Pregunten ¿Se fue la luz ya? Y tú Eh Hace rato Y cada quien Se mete a sus casas Esperando a que Mágicamente regrese Así es Así somos los mequidioses ¿Por qué lo hacemos? Ni puta idea Pero Aquí también Bueno no tengo ningún Pero preparado Así que se termina Este top Jeje Saludos Mis tramecitos mexicanos Hemos llegado al final De este video Es un crack este En los comentarios Me encantaría saber Si estás de acuerdo Conmigo en este top Y si no has visto Los demás videos Acá abajo en la descripción Te dejo el link directo De cada uno Y también El link directo De la lista de reproducción Para que te avientes Una tarde bien sabrosa Viendo estos videos Súper fregones Que todos ustedes Han amado Así que me voy No lo sé Pero te mando un saludo Y cántame una canción Recuerda que debes suscribirte A este canal Para disfrutar de más mierdas Como este Activa la campana de notificaciones Para disfrutar más mierdas Como este otra vez Y sígueme en mis redes sociales Para estar al contacto Hostia Eso está muy loco ¿No? Mi trenesito Mi chuchu Mi pasajero Mi mexicano Nos vemos en el próximo Interesante video Interesante voz Como siempre va a abrir El link del video original En la descripción Bueno no sé Si nosotros Nos estamos mexicanizando O vosotros Os estáis españolizando Pero creo que nos parecemos Más de lo que parece Porque hacemos lo mismo Tanto con lo de la lluvia Nos ha pasado siempre Cuando empieza a llover Lo primero que dice Tu madre La ropa O sea Es como un instinto Instinto maternal Que hace levantarse Hasta de la telenovela De lo que esté viendo Y dice la ropa Lo que sea Nos echamos a correr Y ya está Y en cadena Otro la quita Otro se la pasa Otro la dobla Otro las pinzas Ya te digo Trabajo en equipo Por otro lado Tengo que decir Que también Lo del día festivo Es totalmente igual Nosotros empezamos a trabajar Acabamos las vacaciones Por ejemplo en agosto El 1 de septiembre Y ya estamos buscando festivos O sea Estamos No ha pasado ni una hora Desde que nos hemos incorporado A trabajar Y ya estamos mirando El festivo De octubre De noviembre Que si el día de muertos Que si en diciembre Otros festivos En enero En febrero Nos parecemos más Tengo un festivo ¿Tú tienes un festivo? Tengo un festivo En unos días Que calladita Te lo tenías Un lunes tengo de festivo Anda Y también lo utilizamos Para ciertas cosas Como para quedar con amigos Para hablar alguna cosa Para irnos de puente Para irnos de vacaciones Pon aquí abajo Si crees que nos parecemos Nosotros A vosotros Vosotros A nosotros Es un mix De los dos Te quiero escuchar En comentarios Adiós papirrines Espero que hayas disfrutado Si tienes que añadir Alguna cosita al top Ponlo aquí debajo También en comentarios Y simplemente recordarte Que en la descripción Tienes el Instagram De Moni Mi Instagram Twitter Facebook Cualquier red social Que busques La tienes en la descripción Suscríbete Si no estás suscrito Y activa la campanita Para recibir absolutamente Todavía las notificaciones Que es totalmente gratuito Ahora si Moni No sufras No llores Volvemos mañana Con otro vídeo papirrines Solo desearos que paséis Un excelente día Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós papirrines Sinacheros Sinacheros ¡Suscríbete!